Buenas a todos, hoy estamos aquí para hablar de las cecilias, así que vamos allá. Los gymnofiones o cecilias son anfibios sin extremidades que a simple vista pueden confundirse fácilmente con las serpientes, y aunque solo están emparentadas de forma lejana con sus primas reptilianas. Ahora los autores de un estudio titulado Morphological Evidence for Anoreal Venom System, de Cilian Amphibians y publicado recientemente en la revista E-Science acaban de descubrir una nueva estructura compartida con estas segundas. Se trata de unas glándulas especializadas encontradas a lo largo de los dientes de la cecilia anillada, cuyo origen biológico y función sea posiblemente similar a las glándulas venenosas de serpientes. Investigaciones consecutivas pueden confirmar que dichas glándulas contienen veneno. Las cecilias pueden representar el ánimo vertebrado terrestre más antiguo en desarrollar este tipo de glándulas de veneno oral. Las cecilias son criaturas peculiares, casi ciegas, usan una combinación de tentáculos faciales y limo para navegar por sus túneles subterráneos. Estos animales producen dos tipos de secreciones, una secretada principalmente por la cola, que es venenosa, y por otro lado en la cabeza, que producen un moco que les ayuda a abrirse paso por tierra. Tienen una serie de pequeñas glándulas llenas de líquido en la mandíbula superior e inferior de estos anfibios, con largos conductos que se abren en la base de cada diente. Estas glándulas orales se originaron a partir de un tejido diferente a las glándulas productoras de moco y de aires productoras de veneno en la cola. Estas glándulas orales se desarrollan a partir del tejido dental. Este es el mismo origen que encontramos en las glándulas venenosas de los reptiles, y es la primera vez que se encuentran glándulas de este tipo en un anfibio. Los investigadores sospechan que pueden usar las secreciones de estas glándulas orales a modo en que lo hacen las serpientes, para incapacitar a su presa. Dado que las cecilas no tienen brazos ni piernas, la boca es la única herramienta que tienen para cazar. El análisis químico preliminar de las secreciones de la glándula oral de la cecila anillada encontró una alta actividad de la fosfolipasa A2, una proteína común que se encuentra en las toxinas de los animales venenosos. La proteína fosfolipasa A2 es poco común en especies no venenosas, pero la encontramos en el veneno de abejas, avispas y muchos tipos de reptiles. De hecho, la actividad biológica de la fosfolipasa A2 ayuda a forma mayor que la que se encuentra en algunas serpientes de cascabel. Aún así, se necesitan más análisis bioquímicos para confirmar si las secreciones glándulares son tóxicas. A diferencia de las serpientes, que tienen pocas glándulas con un gran banco de veneno, la cecilia anillada tiene muchas glándulas pequeñas con pequeñas cantidades de líquido. Quizás las cecilias representan la forma más primitiva de evolución de las glándulas venenosas, ya que las serpientes aparecieron en el Cretácico probablemente hace 100 millones de años, pero las cecilias son mucho más primitivas. Tienen aproximadamente 250 millones de años. Para finalizar, muy pocos grupos de vertebrados terrestres tienen cuerpos en forma de serpiente, y esta investigación sugiere que podría haber una conexión entre un diseño sin extremidades y la evolución de una picadura venenosa. Para las serpientes y las cecilias, la cabeza es la única estructura para explorar el medio ambiente, luchar, comer y matar. Así que una teoría es que quizás estas necesidades alienten la evolución del veneno en animales sin extremidades. ¿Vosotros qué opináis? Déjalo en los comentarios, si os ha gustado suscribiros, darle like y nos vemos en la próxima.